¡Qué mala cara que fue, va! L'altro día en montañas, ¡qué mala cara que fue, va! Que se le ha muerto una huella, das millores que teníamos, das millores que teníamos. L'altro día en montañas, ¡ay sin sal, sin sal! ¡Ay sin sal salero! A las niñas guapas las que me lo yo, las que me lo yo, las que me lo yo, ¡ay sin sal, sin sal! ¡Ay sin sal salero! En murillo frigoneros, en aguiana carne y clavas, y agüero caracolero, agüero caracolero, ¡Ay sin sal, sin sal! ¡Ay sin sal salero! No me tienes que carreñar, si puyo por la ventana. No me tienes que carreñar, cuando a tu te dé la gana, ya me entornaré a baixar, ya me entornaré a baixar, si puyo por la ventana. ¡Ay sin sal, sin sal! ¡Ay sin sal salero! A las niñas guapas las que me lo yo, las que me lo yo, las que me lo yo, ¡ay sin sal, sin sal! ¡Ay sin sal salero! A las niñas guapas las que me lo yo, las que me lo yo, las que me lo yo, ¡ay sin sal salero! A las niñas guapas las que me lo yo, las que me lo yo, ¡ay sin sal, sin sal! ¡Ay sin sal salero! A las niñas guapas las que me lo yo, las que me lo yo, ¡ay sin sal sal salero! ¡Ay sin sal salero!